Lo que está mirando parte del episodio que miré de ustedes es de que, lo dije anteriormente, son cosas muy actuales, también te digan sobre gangas, hay robos, hay crímenes también ahí, la temática de los jóvenes, de que está saliendo con un chavo y después sale con otro. Después sale con una chava. Después, mi querida Vanessa, estoy mirando aquí en lo que es el tráiler de la season número 2. Vanessa, quiero que nos des una explicación detallada de ese beso. Con todo y lengüetazo. Sí, ese beso, no, pero besa de todo. A ver, platícanos. Pues, ¿dónde comenzamos? Pues, desde el principio. Desde el principio, desde el principio. Bueno, pues sí, yo tengo el personaje de Camila Barrios, que es la chica popular en la escuela, pero también siempre se mete en mucho drama porque es una chica bisexual, creo que sí se puede decir ahorita. Sí, sí. Pues ya salió en el tráiler, ¿verdad? Sí. Y luego, su mejor amiga tiene un romance por un poco y luego se va con otro chico y luego ahí comienza el trame y no se puede decir más. Pero tú estás tanto con ella como con él. Sí. O no. O no. Ok, qué bien.